Música ¿Qué tal gente de Youtube? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video Esta vez les traigo más videos de Plantas vs Zombies 1 Como podrán ver nos hemos quedado al nivel 6 de la neblina Que bueno a ver como nos va en este nivel Pero antes de comenzar con este video gente les invito a que se suscriban a mi canal de Youtube Ya que el 88.1% no están suscritos a mi canal Que la verdad creció mucho, no bajó para nada Pero bueno les dejo ahí, ya les avisé Así que les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones Así que nada comencemos con este video a ver que pase Pero bueno aquí entra el nivel 6, jardín trasero de Armando PBZ A ver que zombie nos va a dar, el zombie excavador A ver si no nos va a hacer un fail Pero bueno es que hay que elegir mis plantas Ya elegimos la zeta solar, la neumfar La zeta normal Otra planta la zeta tímida Vamos a escoger la bipetidora Por ese zombie excavador La treboladora por... o trebolador como le quieran decirle Pero bueno Vamos a escoger una girasol para que a ver como nos va Vamos a escoger como... bueno no se que ni banderoas de Pero bueno ya escogimos la zeta sol... la peta zeta Pero bueno vamos a ver como nos va Preparados listos a plantar Bueno planta, planta, bueno Bueno vamos a poner una zeta solar Una... bueno hay que poner una zeta no hay que gastarnos para... Vamos a poner primero las zetas solares Pero bueno ojalá que esta no nos de dos banderas eh O bueno si nos da una no sería problema A ver como nos va, no nos vaya a salir con un fail por culpa del zombie globo Pero que... ay si ustedes no habían visto Ah miren Nos tocó una bandera Pero bueno hay que seguir plantando para que... Hay que ahorrar tantos soles para que luego no nos vaya... No nos vaya a salir el zombie excavador de la nada O sea que aparezca ahí y pum ya sabrán Pero bueno hay que seguir poniendo las zetas Vamos a poner... hay que seguir poniendo las zetas solares para que... Nos de más soles a ver porque esas pinches zetas solares nunca dan nada les digo Pero bueno hay que ponemos... ya pusimos una zeta Hay que poner una neufar Hay que ponerle neufar O mejor hay que esperar que nos de más soles Otra zeta acá Muy bien, muy bien, muy bien Otra... vamos a poner un girasolcita Para que ya no pongamos doble zeta solares A ver si nos da, a ver si nos ayuda Bueno hay que poner otra zeta Ay, ay, ay Ojalá que no tarde en dar sol Bueno, ya me dio una neufar Y vamos a poner la zeta acá Muy bien, muy bien Ya vamos bien, vamos bien Oye ya no veo muy bien la niebla eh Ya ni sé dónde pongo las zetas Pero bueno hay que seguir poniendo que... A ver, a ver vamos a seguir poniendo, poniendo, poniendo ¡Ah! La madre, la madre, la madre, la madre Ahí viene el zombie Dame poner la zeta Ay, ya No manches ni me... Oye no me fijé Se me olvidó ponerlo ahí Qué tonto Es que con esta niebla ya ni... Ya ni puedo ver lo que estoy haciendo Pero bueno, ya pusimos la zeta tímida Otra girasol A ver, vamos a ver, vamos a ver Pero me preocupa Seguir ahorrando tantos soles Para que el zombie excavador No vaya a salir de la nada Pero bueno, no nos preocupamos Porque o sea no llega a tu... No se va para tu casa Va a estar dando la vuelta Porque como... Según hay rumores Que este zombie excavador Según rumores O bueno, mucha gente andan diciendo O hasta la canción Bueno, no sé He visto que dicen que el zombie excavador Se enamora de un triciclo Aunque yo, bueno En el jardín trasero No... No hay triciclo Está en el patio En el patio O sea, en el jardín Ah, miren Ya salió el zombie excavador No manches Ni tengo la zeta Ni la bipetidora La bipetidora Vamos, vamos, vamos Vamos, zeta sola Vamos, zeta sola y girasol Bueno, ya Ya se lo dimos Ay, bueno No me importa que se coman A la zeta sola Por tonta Porque se tarda de producir soles Pero bueno, ya A ver, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a seguir Vamos aquí Vamos bien, eh Y que sí, les digo Que este zombie excavador Como podrán Como ya lo vieron No se va Directo a nuestra casa Siempre se va Bueno Yo he visto que si le quitamos Ese pico que tiene Si lo quitamos Sale de la nada Y va para tu casa Pero bueno Solo por esa cuestión Que luego Luego verán Luego cuando vaya a subir Otro video más de plantas Con razón Y les voy a mostrar Cuando escoge la La magnetoseta Que no lo he desbloqueado Pero vamos a Comprobar para que vean Que ahí Cuando le quitas el pico Va para nada Pero como ahorita Bueno, como ahorita No es el triciclo Pero bueno Bueno, vamos a seguir Vamos bien, eh Uh, miren Bueno, vamos a ver Se aproxima un gran Horda de Horda de zombies Horda de zombies No hablo bien, gente, eh Me hace falta leer mucho Pero bueno Asalto final Bueno, es la primera bandera A la madre Bueno Hay que poner una treboladora Para que vayamos a ver Qué pasa A ver, vamos a poner Y Ah, no manches No mató los de acá No, bueno Bueno, bueno Si mató al zombie excavador O el zombie excavador Así se dice Pero bueno Ya pusimos una Petidora Que bueno Es muy útil Para mí Que muchos dicen Que es la planta Muy inútil Que nadie lo usa Según dicen Pero bueno Vamos a Poner Bueno, ya pusimos Para que ese zombie caracón No nos vaya a perjudicar Pero bueno Ya Ya que se lo van a matar Bueno, ya Ya Desbloqueamos la planta Miren Una planta nueva Creo que es la planta Furustrella Creo que así Creo, creo A ver La planta se llama Ah, sí Furustrella Dispara estrellas En cinco Cinco direcciones Pero vamos Vamos a elegir Esa planta Ahorita mismo Pero bueno Hay que darle Continuar Pero bueno Vamos con el nivel 7 A ver como nos va Pero bueno Espero que no sea tan fácil Jardín trasero De Armando PBZ Ah, no manches Nos salió el zombie Loquito Pero bueno Vamos a A ver como nos va Pero bueno Vamos a elegir A las A ver que planta Elegiría Ya no elegiría Bueno Ya elegimos La Z solar La Z normal La Neofar Vamos a elegir La Trevolador O Trevolador A como le quieran llamar Bueno Y la Furustrella Porque es muy útil La Z tímida La Petaceta Y una nuez Creo que escogí Voy a elegir La nuez La nuez Sí Para que se Porque ahí está El zombie caracubo Y ya verán Lo que pasa Pero bueno Vamos a ver Como Preparo Lices a plantar Oigan Vieron Miren Creció mucho La niebla No manches Creció un buen Pero bueno Vamos a ver Como nos va Ojalá que no Nos vaya a salir Un fail Ojalá que no Pero bueno Ya pusimos una Z Miren Ya ni siquiera Ni me fijo Donde pongo las Z O sea Ya no me Ya ni Ya ni siquiera veo Donde va De donde vienen Los zombies Pero bueno Ya sigo poniendo Las Z Bueno Hay que seguir Poniendo las Z Solares Porque luego Ay 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 Ni me fijé Que eran Dos banderas Pero bueno Eso es bueno Con dos banderas No sería problema Esperemos que no Luego me equivoco Pero bueno Ya hemos pusido Ya dos Z Abajo y una arriba Hay que poner una Z Que ya ni sé Donde lo pongo Es por tanta neblina Que tiene Bueno ya pusimos Una Neujar Vamos 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 Y una monedita Vamos 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 A ver Vamos a poner Otra Z Solar Otra Z Normal ¿Dónde lo pongo? Aquí Aquí Porque luego Ya ni Les digo Que ya ni veo Donde pongo Las Z Es que por esa Pinche Neblina Que Ay no manches Si está muy grande Ahorita Pero bueno Ya tenemos A la planta Trevolador Para que Mande volar Esa niebla Pero muy bien Muy bien Vamos Muy bien Seguimos Hay que seguir Poniendo más Z Ah gente Les quiero contarles Un chisme En lo que Lo que acabo De ver En YouTube Sobre un chisme Sobre Yo ya sabía Que iba a pasar Eso Hasta ver Me estoy dando Cuenta que Hay unos Hay un YouTuber Un streamer Que ya no Es un español Que ya no recuerdo Cómo se llame Pero bueno Es otra cosa Que les voy a Explicar Otro después No sé si Ustedes me entiendan Es que luego Me voy a alargar Mucho de hacer Este tipo de videos No sé si me entiendan Pero bueno Ah gente Si quieren que Ahorita estoy jugando Mucho Plan Zombies 2 Ahorita si quieren que Oigan ¿Qué le hayas dijo? ¿Qué quieren que haga En el siguiente video? Si quieren que hagan Un siguiente video Sobre No sé ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría ver En mi contenido? Ahorita como estamos Hablando sobre Chismes Sobre lo que está ocurriendo O hablando un juego Que más odio Pero bueno Ya pusimos la planta Trebolador Que bueno No sé si ustedes me entienden Porque luego ya sabrán Lo que estoy diciendo Pero bueno Hay que seguir poniendo Miren Ya El zombie caracono Otra neufar Vamos a seguir poniendo Seguir Vamos a seguir Vamos bien No nos ha salido El zombie El excavador Aunque me preocupo Por el zombie El loquito ese Que tiene la ca Ay que tiene la cajita Esa perdón Ya me estaba ahogando Bueno Vamos a poner Vamos a poner una nuez aquí Porque ahí viene el zombie caracono Que ya lo acabo de ver Bueno ya pusimos una zeta Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Vamos Ya casi falta para llegar A la primera bandera Aunque falta poco Pero bueno Hay que poner una estrella Miren de que tan gran Estaba la neblina No manches Ojalá que en otros niveles No pase igual Pero bueno Vamos a poner otra zeta aquí Bueno la zeta tímida Mejor dicho Aunque bueno Les digo zetas Son zetas Pero bueno Tienen su nombre Por ejemplo El chiquito es la zeta normal El otro es la zeta tímida Porque le tiene miedo de todo Y un grandote Que se llama el humo zeta Que es acá Así como si nada Bueno Se aproxima un gran horda de zombies Es la primera bandera Pero bueno Vamos a ver como nos van Vamos a A ver A ver Vamos a seguir 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 Vamos a poner una nuez Para Bueno una neufar Una nuez Para poner la nuez Pero ah miren Ya salió el zombie caracón Vamos a poner la frustrella Para que Dispare Dispare en cinco direcciones Pero bueno Ya pusimos una nuez Y mira Lo hubiera puesto abajo Por ese zombie caracón Pero ni modo ya A ver como nos va Pero vamos a seguir Poniendo puras zetas A ver si Lo matan bien rápido Aunque bueno Las zetas Las frustrellas Disparan por debajo De aquí No se si Si entienden La dirección que baja Pero bueno Hay que poner una frustrella Acá Bueno hay que poner una neufar Y una frustrella Aquí Ah miren ya acaban Ve ahí Hasta ahí viene el zombie excavador Pero bueno A ver si lo mata muy rápido Porque o sea No lo mató para nada Pero bueno Vamos a quitarla Ya quitamos una zeta Y ve ya pusimos doble ahí A ver si lo mata bien rápido Que yo sepa no creo Que lo van a matar No 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 se van a comer Miseta sola Se lo van a Y si se lo comieron No manches Pero bueno vamos a seguir Vamos 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 A ver a ver Bueno ya lo matamos A ver hay que poner una nuez A ver una zeta Una zeta normal Ya le iba a decir Zeta tímida A la zeta chiquita Pero bueno ya Pero bueno vamos Falta poco para llegar Pero bueno a ver Va a tardar mucho de matar Ese zombie caracón Muy bien muy bien Ya Muy bien ya casi Falta poco para llegar Bueno falta mucho Para llegar a la bandera final Me adelanté mucho Por ese zombie caracón Aunque luego Ay no manches Bueno caracón El caracubo El zombie caracubo Ay hermano deja No te confundas Con un zombie caracubo Ay no manche Ahí viene el zombie loco Ay 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 Ojalá que no pase nada Esperamos que no pase Nadita No vaya a sacar Ese payasito No lo vaya a sacar No lo vaya a sacar Esperemos que no Ay ay hay que poner la nuez Vamos 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 Ay no Y si explotó No manches No manches Si explotó No manches Pinche zombie caracubo Ay por eso Por eso no Por eso hay que matar rápido A ese zombie loquito Porque ve Eso pasa No manches No manches Ay bien Ahí viene otro Pero bueno Ojalá Pero bueno O sea Ni se me ocurre poner setas ahí Porque ve ahí se mata bien rápido Ese zombie Pero bueno No se me ocurrió para nada Pero bueno Ya casi vamos a llegar A la bandera final Que bueno Vamos a ver Esperamos que no nos vaya a salir un fail Bueno Hay que poner una neufar Para poner la nuez Porque o sea No las Nos acaba de desaparecer Por culpa de ese zombie Con su cajita De explosivo Pero bueno No se si me entienden Pero bueno Ya va a ser la bandera final Vamos a ver Ay ojalá Que no sea tarde Bueno Hay que poner una frustrilla A ver Lo va a matar bien rápido Hay que poner una seta ahí Para que se lo coma Y ya Vamos 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 Muerte Maldito zombie Muere Ya Ya lo mataron Pero bueno Vamos a seguir La bandera final Se aproxima un gran horda de zombies La bandera final No manches Está lloviendo Ya quiere llover aquí En mi estado Pero bueno Vamos Ya casi terminamos Asalto final Eso es bueno Hay que poner la trebolador Y bueno No importa Vamos a poner una neufar Aquí Y vamos a poner la seta La peta seta Y ya Ah no Vení Alcanzó a matar a ese zombie No manches Pero bueno Ojalá que lo mate rápido No bueno No creo que lo mate Se lo va a comer Ay no manches Ojalá que no escuchen este rayo No manches Pero bueno Ya Ya hemos desbloqueado Otra planta Que era la planta calabaza Creo La planta calabaza Así se llama esa planta Vamos a ver Calabaza Protege a otras plantas Ok Creo que esta planta Será muy útil Para que ya no necesiten Poner las nueces Porque luego Ah ya sabrá Pero bueno Hay que darle continuar Bueno nivel 8 Pero vamos a dejar este video Por este el día de hoy Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video No se olviden de dejarme su like Suscríbete a mi canal de YouTube Y activa la campanita De notificación Para que YouTube Les avise Cuando suba un nuevo video Así que gente Nos vemos en el otro video Chao Chau 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 ¡Suscríbete!